La primera vez que llegué a España, yo no tenía idea como se decía Flequillo, para mí se llama La Pollina. ¿Es un fan? Sí. Así, imagínate tú diciéndole a la chica, me puedes cortar La Pollina, que la tengo muy larga. No, después ves, no, después ves. Y la señora se quedó así, bueno, tú mismo. Y como se reía tanto, yo le digo, que se ríe, no la puedo tener larga. Y la señora, y ya, bueno. Y le explicaste, ¿no? Que era tu gerda. Sí, al final, sí. Te cortó bien el... La tenía muy larga.